¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Beto y somos El Dú Idéntico y queremos presentarte en exclusiva nuestra nueva bachata, Mujercita. Es una oportunidad grande para nosotros ser protagonistas de una canción principal, de una telenovela que transmitirán por el 4, que es lo máximo. Siempre es un placer estar aquí contigo en la radio. Y bueno, hemos venido hoy para presentar a la bachata, Mujercita. Espero que a toda la gente le guste. Mi personaje es Josefina, es hermana de Beatriz, es la segunda hija y es un personaje súper bonito, fuerte. Somos idénticas también. Mi personaje es Beatriz, es la mayor de las hermanas. Es dulce, es buena, no tiene maldad alguna, cosa que para mí es súper interesante porque yo vengo haciendo de mala hace mucho tiempo, de mala o pituca o cualquier otra cosa. Así que va a ser todo un reto profesional en tu carrera. Sí, y es una oportunidad también de hacer algo diferente. Sandra, como te digo, la canción se hizo con mucho amor, se grabó pensando en todas las personas que nos apoyan siempre y bueno, queremos presentarles en exclusiva nuestra nueva bachata, Mujercita, aquí en Radio Ritmo Romántica, tu radio de baladas. Mi mujercita, la que me domina con una sonrisa y me dice te quiero, me haces feliz, tú eres la más bonita. Mi mujercita. Es algo más que una declaración, ella es mi ilusión, la que tanto sanaba, y nada podrá separarnos en la vida, mi mujercita. Y despertar a tu lado. Hola, ¿qué tal? Soy María Gracia Gamarra. Yo soy Carolina Cano. Queremos invitarlos a que escuchen la nueva bachata del dúo idéntico aquí en Ritmo Romántico. Y también invitarlos a ver la novela Mujercita por América. Y suena aquí en Ritmo Romántica, tu radio de baladas.